Bueno, la verdad que muy agradecido acá en forma conjunta con el Instituto del Deporte y fundamentalmente agradecemos en esta instancia la colaboración de la Escuela Nº 103, General Donovan, que nos ha permitido poder desarrollar este almuerzo y la entrega de premio a todos los participantes de este Campeonato de Vita, donde realmente hemos tenido una hermosa jornada en la cual nosotros como municipios hemos podido recibir a distintas delegaciones del Departamento de San Fernando, Sea Vilela, Barranqueras, Resistencia, Isla del Cerrito, y ha sido una gran satisfacción y un gran placer poder contarlos aquí en nuestra ciudad. Y complacido por haber sido muy bien recibido acá en esta localidad, que siempre nos recibe muy bien, siempre está comprometiéndose con cada uno de los emprendimientos que tenemos desde el Instituto del Deporte, y este año por primera vez en la localidad de Fontana dijo presente y asumió el compromiso de ser el organizador del torneo zonal de los Juegos Nacionales de Vita, que comprende al área metropolitana y la isla del Cerrito. Así que para nosotros es un gran gusto, un placer, y el agradecimiento como siempre a todo el conjunto de trabajadores que hacen posible desde la localidad de Fontana representando en la figura del Intendente ese agradecimiento.